¡Suscríbete al canal! Buenas noches. Bienvenidos a Mesa de Análisis, Política y Actualidad. Está con ustedes, como siempre, a esta hora y en este día, Alberto Franco. Hoy nos acompañan en el estudio del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil los tres principales candidatos a la presidencia del Colegio de Abogados del Guayas. El gremio elegirá su nueva directiva para el periodo 2020-2023, el próximo viernes 20 de marzo, con un padrón electoral que abarca aproximadamente a 17.300 profesionales del derecho. Para conocer las propuestas de cada uno de ellos, damos la bienvenida en primera instancia a la abogada Priscila Carbo, única mujer candidato a liderar el Colegio de Abogados. Tiene 11 años en el ejercicio profesional. Es especialista en sistemas de protección a los derechos humanos. Actualmente es vocal fraterna de la Federación Nacional de Abogados y representa al Frente Unido de Abogados del Guayas. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Carbo, muy gentil, por habernos aceptado nuestra invitación. Y queremos hacer una breve presentación suya sobre su propuesta para liderar el Colegio de Abogados del Guayas, que es una institución tan prestigiosa y que ha albergado a gente de tanto valor, tanta calidad, como ustedes, especialmente los abogados más jóvenes que los que ya estamos en retiro del foro. Gracias, Alberto, por la invitación. Gracias al canal, a la Universidad Católica de Guayaquil, como siempre. Bueno, entre las principales propuestas, primero, me gustaría puntualizar algo. Nosotros, en nuestro plan de trabajo, que le hemos denominado el Plan Dignidad 2020, nosotros trabajamos sobre tres grandes ejes, y estos grandes ejes son la defensa gremial por sobre todas las cosas, segundo, trabajar por una administración de justicia independiente, somos firmemente convencidos de que sí se puede trabajar por una administración de justicia independiente, y tercero, fortalecer las mesas de trabajo y diálogo que como Frente Unido de Abogados del Guayas tenemos articuladas en la provincia. Esos son los tres grandes ejes de trabajo que tenemos nosotros, y en función de eso están trazadas las propuestas, y las propuestas van a elevar el prestigio, me he dicho, no elevar, a recuperar el prestigio institucional del colegio, elevar la preparación académica de los colegiados, aquella parte que no cubre la academia, que sea cubierta y asumida por el colegio de abogados, en este caso del Guayas, tenemos el dar a nuestros colegas, estamos haciéndolos una propuesta que es un desafío, de poder instalar en la sede del colegio oficinas de co-working, u oficinas de trabajo integradas en español, para ser más explícita, esto implica que en la sede del colegio nosotros podamos tener estaciones de trabajo, en la que los colegas que no pueden asumir el costo de un arriendo, pagar la remuneración de una secretaria, puedan usar estas áreas destinadas especialmente en el colegio para ello, y puedan atender a sus clientes. Esta es una de las maneras como se eleva la dignidad del abogado, no tenemos por qué seguir permitiendo que colegas sean atendiendo en parques de la Plaza del Centenario, o en los mercados de comidas que están enfrente de ciertas unidades judiciales, consideramos que esta es una de las formas como rescatamos nosotros la dignidad. Dentro de lo que es el club de abogados, que lidera el abogado Dalton Narváez, sus propuestas de trabajo, está un nuevo, crear un nuevo club del abogado y su familia, un club en el que existan áreas lúdicas de entretenimiento para los niños, donde se abran otras disciplinas para que las damas, las colegas abogadas y las esposas de los colegas también puedan tener acceso a ellas. En fin, existe un ambicioso proyecto para el club de abogados, como de que esto es lo que lidera el abogado Dalton Narváez, que es el candidato presidente del club, porque consideramos que en el colegio, en el club deportivo, tienen que ser integradas las familias de los abogados. Existía una inquietud hace mucho tiempo de parte de los colegas, que a mí me ocurrió también, la imposibilidad de que el abogado llegue hasta el administrador de justicia, a través de unas llamadas ventanillas de recepción. ¿Sigue funcionando este sistema? Bueno, esto sigue funcionando, esto sigue funcionando. El día de ayer, antes de ayer, he tenido una reunión en el Consejo de la Judicatura, pues en calidad de presidenta, no como candidata, en calidad de presidenta del Frente Unido de Abogados del Guayas, nosotros tenemos una mesa de trabajo en la que tengo aproximadamente dos años con el Consejo de la Judicatura, o un año y medio. En esta mesa de trabajo, nosotros hicimos una serie de propuestas al Consejo de la Judicatura, propuestas que han sido escuchadas, y en función de eso nosotros vamos articulando cambios para el modelo de gestión. Obviamente, no podemos, en el escaso tiempo que tiene el Consejo de la Judicatura, pretender cambiar toda una estructura que lleva más de 10 años. En cuanto a esta jurisprudencia de ventanilla, por ejemplo, porque así pasa, los códigos procesales nos dicen a nosotros una cosa, pero en el momento que los profesionales, como los primeros usuarios del sistema judicial, llegamos a las unidades judiciales, nos encontramos con una jurisprudencia de ventanilla que difiere de una a otra, o de una unidad a otra. En función de eso, nosotros estamos impulsando que en la provincia del Guayas, entre, hemos pedido que por ser una de las jurisdicciones más grandes del país, se agende lo más pronto posible. Hemos planteado, obviamente esto depende de los procesos electrónicos, que en el mes de mayo del 2020, bien podría ser, que entre en la provincia del Guayas el expediente electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que los abogados ya no vamos a tener que ir a padecer en las unidades judiciales, sino que los expedientes nosotros vamos a poder revisarlos en línea, nosotros vamos a poder presentar escritos en línea, vamos a poder generar la prueba en línea, vamos a poder hacer toda una revisión procesal en línea. Obviamente el Consejo de la Judicatura, en la provincia de Imbabura, en este momento se encuentra implementado ya el plan piloto. Es de ahí que nosotros hemos pedido que sea en Guayas, por ser la judicatura más grande, una de las jurisdicciones más grandes del país. Con ese expediente electrónico, los abogados terminarían para nosotros ese padecimiento de ir a las unidades judiciales y estar perdiendo toda la mañana y perdiendo quizás, no quizás, perdiendo el día entero en presentar escrito, revisar expedientes, hacer desgloses, en fin. La pregunta iba encaminada a determinar cuál era su intención para lograr que en el foro, que en la Administración de Justicia, se le dé el nivel y el respeto que el abogado requiere, se debe y necesita. Si nosotros tenemos un colegio de abogados firme, coherente, con una presidenta que está dispuesta a defender los intereses de los abogados, estamos totalmente seguros que el Consejo de la Judicatura nos escuchará. Esto no se trata de abrir las unidades judiciales y que todos los abogados o todos los usuarios pasemos a las dependencias judiciales, porque eso tampoco asegura que los expedientes van a ser despachados o que las providencias van a ser despachadas. Pero nosotros consideramos que existe un colegio de abogados firme, coherente, donde cuando su presidente se pronuncie, lo haga en relación de la conciencia jurídica de los 16.300 abogados que se encuentran colegiados en la provincia. Nosotros vamos a elevar de esa manera el nivel de credibilidad de los profesionales de derecho y a la par elevamos también, con las propuestas que tenemos, el nivel académico de los abogados, el prestigio de la institución y nosotros vamos a tener entonces en ese momento un colegio de abogados que va a ser respetado. Que cuando un colega diga yo soy abogado de la provincia del Guayas, eso signifique honor, honra, respeto y no que estamos involucrados o que estamos inmersos en la estructura de corrupción de este país. Dentro de los esfuerzos que lógicamente la agremiación deberá de hacer para lograr la mejora de la calidad académica del abogado, ¿qué plantea usted? Mire, nosotros planteamos hacer cursos de capacitación, ojo, los abogados salimos preparados de la universidad, no es que no salimos preparados de la universidad, pero nosotros al igual que los médicos que son dos de las profesiones más nobles que existen en el mundo, no salimos sabiendo todo de la universidad, entonces aquellos vacíos que no cumple la academia tienen que ser llenados por los colegios de abogados. En función de eso, talleres de capacitación continua, charlas de seminarios, talleres y como Frente Unido, como le indiqué, presido el Frente Unido de Abogados del Guayas, nosotros en todos los talleres, seminarios de capacitación que hemos realizado, hemos tenido el aval académico de la escuela de la función judicial. Y en función de eso, el Frente Unido de Abogados del Guayas hemos solicitado que de ser, como en mi calidad de presidenta del Frente, de ser la opción que en las próximas elecciones elijan los candidatos de la provincia, trabajar conjuntamente con la escuela de la función judicial y que todos los eventos académicos realizados por el colegio de abogados se cuenten con el aval académico de la función judicial, de la escuela de la función judicial. Eso también es una manera de potenciar la escuela judicial, la escuela de la función judicial y que esta no esté solamente al servicio de los operadores de justicia, sino que también esté al servicio y tengan acceso los profesionales de derecho en ejercicio privado de la profesión. También no voy a decir aquellos nombres todavía porque prefiero estar sentada en el directorio para poder concretarlo porque ahí se habla de que tenemos que hacer convenios interinstitucionales, de que podamos hacer convenios con las universidades para poder hacer especializaciones de posgrado a precios que sean accesibles sin sacrificar la calidad académica del curso de posgrado, sea una maestría, sea una especialización. La pregunta va encaminada a que si está tratando de lograr una mejora académica, ¿por qué solamente con la escuela de la función judicial, que seguramente está muy bien estructurada, muy bien preparada, y por qué no con las universidades? Eso es lo que le mencionaba en la segunda parte, esto también va con las universidades, es que la academia no puede estar al margen de esto. Esto es un trabajo conjunto, colegio de abogados del Guayas y la academia, las universidades. Las conversaciones que he tenido con dos importantes universidades del país, no solamente de la ciudad, es de que abrir la posibilidad, como le indicaba, de que estos seminarios académicos y sobre todo estos cursos de especializaciones de posgrado puedan ser hechos con el respaldo de las universidades. Es que si vamos a hablar de elevar el nivel académico de los abogados de la provincia y no vamos a tener el apoyo de la academia, corremos solos y no vamos a ningún lado. Yéndonos al otro lado de la cerca, hemos hablado de la mejora de la condición o de superar la condición académica de los abogados. Y dentro de ese empuje gremial, ¿qué vamos a hacer para mejorar la condición académica de los prestadores de justicia? Bueno, aquí ocurre algo importante. Recordemos que estamos próximos a la evaluación de los jueces de las cortes provinciales y de los jueces de primera instancia. En función de eso, nosotros hemos propuesto la creación de un observatorio de justicia que desde el colegio de abogados observe la evaluación de los jueces y por consiguiente los concursos. Esto no quiere decir que el colegio de abogados, en este caso el guayas, va a meter las manos en la justicia. Es lo primero que nosotros estamos en contra. Ningún colegio de abogados ni la Federación Nacional de Abogados tiene sus manos metidas en la justicia. Claro, eso no es daño. Así es, porque no seríamos coherentes con el discurso. Así es. Pero nosotros sí podemos, desde el colegio de abogados, tener un observatorio de justicia. De hecho, debemos ser los observadores natos, porque somos la cabeza gremial de la provincia. Y debemos observar la evaluación, la próxima evaluación que viene a los jueces de la corte provincial y a los jueces de primera instancia. Evaluación que tiene que ser objetiva, técnica y académica para asegurar que los próximos funcionarios judiciales sean funcionarios, sean jueces altamente preparados. Eso es nuestro compromiso con la sociedad, nuestro compromiso con el gremio, de que no solamente estamos hablando de elevar el nivel académico de los abogados en ejercicio privado de la profesión, sino que a través del observatorio de justicia nosotros vamos a observar que aquellas personas que ocupen las próximas judicaturas sean profesionales, probos altamente preparados, académicamente y sobre todo que se tenga integridad, porque somos un todo. Nosotros no solamente debemos parecer probos e íntegros, sino que debemos ser íntegros y probos. Un cuestionamiento que se da continuamente sobre la calidad de las sentencias. ¿Algún momento el Colegio de Abogados pensaría con usted en la presidencia de realizar análisis de esas sentencias a efectos de determinar realmente la calidad jurídica de esos pronunciamientos de los miembros del foro? Como un ejercicio académico estamos obligados a hacerlo. De hecho el Colegio de Abogados tiene que pronunciarse sobre todo lo que pasa en cuestión de leyes a nivel país. Es una obligación. Los colegios de abogados tienen que pronunciarse sobre las calidades de las sentencias como ejercicio académico, porque los colegios no tienen ninguna fuerza positiva. Miren lo que sucedió con la evaluación de la Corte Nacional de Justicia. ¿Sabe que no teníamos nosotros el repertorio de sentencias en el Ecuador? No existía, ¿no? Desde hace muchísimos años atrás. Cuando se vino la evaluación de la Corte Nacional de Justicia, tuvieron que comenzar a cargarse en el sistema las sentencias, porque quería decir que no teníamos jurisprudencia. Y cuando se subieron las sentencias, el repertorio era vergonzoso, porque resulta que el repertorio de sentencias del órgano más alto de justicia en el país, que es la Corte Nacional de Justicia, son copy-paste de otras sentencias. Y algunas con errores, porque señalan la ley de casación de otro país. Yo tengo una sentencia donde me llegó aquí, donde me llega citándose la ley de casación colombiana. O sea, al hacer el copy-paste, hasta se equivocaron y copiaron exactamente la sentencia que se encontraron en internet y que la bajaron. ¡Qué vergüenza! Es algo vergonzoso. Eso es algo que no puede volver a ocurrir. Las sentencias no pueden ser un copy-paste. Como ejercicio académico, es totalmente dable que desde el Colegio de Abogados del Guayas se hagan análisis de las sentencias para saber cuál es la calidad de ellas. Más allá de eso, no podemos hacer nada y no podemos ir. En eso estoy de acuerdo con usted. Así es. Le agradezco infinito por haber estado con nosotros y tenga la certeza que en caso de llegar usted a la presidencia, tendrá todo el apoyo, tanto de los medios de comunicación de la universidad, cuanto de la universidad en sí. Mil gracias. Es mi alma mater también. Yo aquí obtuve la especialización. ¿En qué? En sistemas de protección a los derechos humanos. Yo me gradué en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Jurisprudencia, como no podía ser de otra manera, y aquí en la Universidad Católica de Guayaquil obtengo la especialización en sistemas de protección a los derechos humanos y tengo uno de los mejores recuerdos de esta universidad. ¡Qué lindo! Eso es fantástico de saber que tenemos a alguien de nuestra universidad también allá. Gracias por la invitación. Gracias. Es momento de hacer una primera pausa en Mesa Análisis Política de Actualidad. Regresamos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy conociendo las propuestas de los tres primeros candidatos a la presidencia del Colegio de Abogados del Guayas. En este segundo bloque tenemos en nuestro estudio al abogado Hernán Ulloa. Abogado Hernán Ulloa, 12 de sus 41 años de edad, los ha dedicado a la abogacía. Es especialista en ciencias penales y en criminología y criminológicas. Actualmente es vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y hace 10 años fue secretario de Fiscales. Bienvenido Hernán. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Muy amable por la invitación. Gracias a este medio que nos acoge a los candidatos que tenemos una propuesta muy interesante para rescatar el prestigio del Colegio de Abogados del Guayas. Empecemos por ahí Hernán. ¿Cuál es tu propuesta para los colegas abogados? Una de las cosas importantes que no puedo dejar de mencionar es que lo que a mí me motiva a participar como candidato a presidente es que primero se abre la posibilidad con una acción de protección para que todos los abogados estén al día o no estén al día en sus cuotas gremiales puedan ejercer su derecho al voto. Con esto de aquí había la posibilidad de romper ese círculo vicioso que lastimosamente afectaba al Colegio de Abogados del Guayas por medio del cual quizás los últimos meses se afiliaban nuevos abogados o se ponían abogados al día y así el abogado que tenía los recursos económicos suficientes podría tener una victoria facilita. Lo que me propuse Alberto es hacer respetar mi candidatura, mi precandidatura desde el inicio y plantear una acción de medidas cautelares para lograr que las reglas del juego sean justas, para que exista seguridad jurídica, para que exista transparencia. De esto de aquí, ¿qué solicitaba? La depuración del padrón porque se encontraban colegas fallecidos en el padrón electoral, la conformación de juntas electorales en cada uno de los cantones de la provincia del Guayas, porque este es un colegio de la provincia del Guayas, no de Guayaquil. Me parecía injusto que la gente de El Empalme, Balsar, San Borondón, Milagro, Durán, Daule, etc., tengan que acercarse a Guayaquil a votar. Lo más justo era conformar juntas, que es algo muy sencillo. ¿Y eso lo logró? Lo logró solamente como voluntad. Y finalmente, la paridad y alternancia de género en la conformación de las listas. De esta lucha que tuve judicialmente, se nombró un nuevo tribunal, y el tribunal, por querer hacer las cosas rápidamente, logra depurar el padrón electoral, que fue importante porque teníamos un padrón de aproximadamente 18 mil abogados, y luego de esa depuración se logró llegar a una cantidad de 16 mil 303. Es decir, había una cifra considerable de abogados que quizás alguna persona podría aprovecharse de esta ausencia para sumarle votos a una candidatura. Entonces, no quiso el tribunal actual conformar las juntas electorales. Lo dieron, el tema de la alternancia y paredad en la conformación de las listas fue algo opcional, y yo en mi lista he tratado de cumplir con cada uno de los parámetros que fueron exigidos por mi propia candidatura. Por lo menos logramos esta depuración del padrón que es significativo, y que se tome atención a cada uno de los reclamos que hemos dado los candidatos. Veo que las elecciones se van a realizar, o los sufragios, las votaciones se van a realizar en el CNE. ¿A qué se debe no realizarlos en el colegio de abogados? Esto es un cálculo que ha tenido el actual tribunal electoral con el Consejo Nacional Electoral, debido a que a través de ellos y el registro civil se ha logrado la depuración del padrón. Ahí hubo la propuesta para recibir asistencia técnica de parte del Consejo Nacional Electoral, que les presten la sede para realizar las elecciones del colegio de abogados, y también personal que dé asistencia técnica a las personas que están en las juntas, para poder lograr una transparencia del proceso electoral. Dentro de este proceso, Hernán, tu propuesta de elevar la dignidad del abogado, ¿con qué medios cuenta, con qué propuestas concretas, aterrizadas, cuenta para lograr ese camino? En este plan de trabajo, que yo lo voy a entregar a la mayor cantidad de abogados posibles, a los servidores judiciales, aquí se encuentra plasmado cuáles son las propuestas que Hernán Ulloa tiene para el gremio del Colegio de Abogados del Guayas. Una cosa muy importante, pero muy importante, es la representatividad que debe tener el Colegio de Abogados respecto de sus agremiados. En la actualidad, existe aproximadamente una cifra de 12 mil abogados, que no cumplen con sus cuotas gremiales, debido a una sencilla razón, ninguna de estas personas se siente representado. El Colegio de Abogados del Guayas ha dejado de ser una entidad de consulta, para los medios de comunicación, para la sociedad entera, sobre cualquier tipo de propuesta de ley, derogatoria, promulgación, etc., ya el Colegio de Abogados del Guayas no se lo consulta. Y al momento en que el Colegio del Guayas no es consultado, desaparece del mapa, y tenemos que regresar al mapa, primero, con representación verdadera para los abogados, que tenga un abogado, un presidente, digno de representante de cada uno de los afiliados, que ante cualquier tipo de propuestas que se hagan referente a leyes, siempre el Colegio dé su postura, su postura jurídica respecto a ese tema, te hace de esa forma visible. Comienzas a ganar confianza en los agremiados. Y esto de aquí va de la mano también con los beneficios que pueda acarrear esa representatividad, porque una vez que tú ganas confianza ante la sociedad entera, para ti quizás es mucho más fácil acudir a cualquier entidad académica, a cualquier entidad empresarial privada, para generar ya los beneficios, que sería la segunda parte de nuestro plan. Ningún club, ningún gremio, estaría, digamos, sólido completamente, si no genera beneficios para sus afiliados. ¿Qué es lo que quiere el afiliado? Por ejemplo, el afiliado que necesita actualizar permanentemente sus conocimientos académicos, necesita un colegio que a través de convenios con las universidades, logre descuentos sustanciales en la generación de especialidades, de diplomados, de maestrías, de cursos que se den de manera semanal, para ir actualizando permanentemente los datos. ¿No te parece que sería interesante que el mismo colegio de abogados genere esos cursos porque es el que conoce los que se requieren, los que se necesitan, o los vacíos de conocimiento que puedan tener algunos colegas en diferentes ramas, tanto en el ejercicio privado, cuanto en el ejercicio desde la función judicial? La tarea de elevar el área académica va a estar a cargo del distinguido jurista Julio César Cueva, quien junto con el doctor Roberto Gómez Mera, que fue expresidente de la Corte Suprema de Justicia, junto con el doctor Manuel Viterio Olvera, ex magistrado de la Corte Constitucional, junto con Eitel Moreno Terán, que actualmente es coordinador de la UES, y otros distinguidos colegas profesionales, ellos tienen la tarea justamente de planificar espacios académicos que salgan del colegio, pero que también estén vinculados o tengan el aval de una institución como la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, como la Universidad Espíritu Santo, entidades que de pronto den este aval y sea necesario para aplicar a cualquier tipo de concursos. ¿El análisis de las leyes existentes y de las leyes que se propongan en diferentes ámbitos va a ser objeto de estudio de alguna comisión del Colegio de Abogados? ¿El análisis de las ya existentes también? El directorio del Colegio de Abogados del Guaya, junto con la comisión académica, tiene la necesidad y obligación de estar siempre pendiente, primero, de la revisión de lo actual, para ver si esto se ajusta a la realidad social. Recordemos que la labor del abogado es muy difícil y actualmente caótica, debido a esta metida de la mano en la justicia, que especialmente en la parte penal caotizó el sistema judicial. Una de las cosas que estaría en revisión de manera inmediata, y es algo que hemos exigido de manera permanente al Consejo de la Judicatura, es la revisión de la conformación del pool de jueces. En la actualidad existían juzgados en los cuales había juez número uno, juez número dos, juez número tres. Estos jueces estaban en capacidad de manejar su propia agenda y obviamente agendar las audiencias que corresponden para determinado caso, porque los tres coincidían, eran un solo despacho. Ahora con el pool de jueces, hacen un sorteo y cogen el juez de acá, el juez de acá, el juez de acá, para que traten un determinado caso. Pero es muy difícil que estos tres jueces coincidan en un día y en una hora para poder atender un caso. Y esto ha ocasionado en el sistema judicial un desastre, un caos, que tiene que ser inmediatamente resuelto por el Consejo de la Judicatura. Algo tan sencillo, pero que beneficia al servidor judicial, que beneficia al abogado en el libre ejercicio, que tiene que rendirle cuentas a su cliente, y beneficia a una sociedad entera que anhela por parte de las víctimas que se haga justicia y que también se sancione a la persona que ha cometido alguna infracción. Y que la justicia sea rápida para que sea justicia, porque la justicia lenta no es justicia. Así es. Dentro de la parte académica, ya lo hemos tocado, dentro del análisis de las leyes también, pero vamos a la otra parte, vamos a la parte social, no me refiero a la fiesta, sino a la parte social del abogado. El abogado ha sido uno de los profesionales más criticados en los últimos tiempos. ¿Por dónde vas a enrumbar ese recuperar el prestigio humano de la profesión de abogado? El abogado ha sufrido una serie de atropellos. Y causa de este atropello ha sido de que el mismo Colegio de Abogados del Guayas ha sido secuestrada también por el poder político. Hemos tenido ejemplos muy claros ya a nivel nacional como el poder político cuando mete sus garras en una institución noble provoca caos. Así pasó con el Consejo de Participación Ciudadana, pasó con el Consejo de la Judicatura, pasó con la Fiscalía y también pasó con el Colegio de Abogados del Guayas. Imagínense la vergüenza y lo bochornoso que resulta para nosotros de que prendemos las noticias y nos encontramos con que de repente el Colegio de Abogados del Guayas ha sido la sede donde se cometían actos de corrupción del caso Arroz Verde o el caso Sobornos. Entonces eso de ahí, ese tipo de noticias, es lo que mancha el prestigio de la mayoría de abogados que no hemos sido parte de esta directiva, que no hemos sido parte de los actos de los cuales se los acusan. Y una de las cosas que va a devolver ese honor que los abogados necesitamos es primero llegar al Colegio de Abogados, hacer una auditoría de gestión administrativa y financiera para decirles, esto ha pasado con las cuentas del colegio. Inmediatamente abrir las puertas a las autoridades, a la Fiscalía, a la Contraloría, a las autoridades que tengan que hacer la revisión que deban hacer para ver si detectan algún tipo de, algún ilícito que se haya cometido en esta gestión y también se determine quiénes serían los responsables. Por los actos que otras personas cometen, no pueden barrarse a todos los abogados que en su mayoría ejercemos decentemente la profesión. Dada la cercanía del presidente del Colegio de Abogados Saliente, Jimmy Salazar, con la principal involucrada dentro del caso Sobornos 2012-2016, ¿ustedes van a tomar alguna acción directa aparte de la revisión de Contraloría, etcétera, que creo que Contraloría no tiene mayor capacidad jurídica de revisar los actos del Colegio de Abogados? ¿Pero van a tomar ustedes alguna acción en lo penal, en lo civil? ¿Van a contratar alguna auditoría? Téngalos por seguro que lo que vamos a hacer nosotros es devolver el prestigio a los abogados, sobre todo de la provincia del Guayas. Que el Colegio de Abogados del Guayas sea un ejemplo a seguir para otros colegios a nivel nacional. Y para ello, tenemos que iniciar primero con una auditoría, para de ahí marcar camino hacia dónde vamos a ir. Pero una de las cosas que yo les puedo garantizar, porque no soy el candidato del continuismo, porque no soy el candidato oficialista, yo soy una persona nueva dentro de las elecciones del gremio del Colegio de Abogados, que no he sido jamás parte del directorio, ni tampoco he participado en otra elección. Y lo que les quiero indicar es que no estoy vinculado absolutamente a nadie, y por eso obraré con independencia para devolverle ese prestigio que el colegio necesita. Es decir, partamos con una auditoría. Luego, si va a haber irregularidades, pues que la fiscalía comience a investigar. Y si menciona otras entidades de control como Contraloría, es porque ya he escuchado inclusive que hasta en la misma adquisición de la sede institucional del Colegio de Abogados del Guayas, existirían algunos inconvenientes muy serios, que sería para tratarlos en otra charla. Pero eso me preocupa. Y por esa razón tenemos que primero desmontar esta maquinaria de silencio, porque también es corrupción mantenerte callado ante las cosas que ocurrían adentro. Eso de ahí se acabó. Vamos a tener un colegio que tenga voz, un colegio que represente, con el cual los colegios se sientan seguros y orgullosos de tener un presidente que no va a ser cómplice de todas las cosas que se están mencionando en las diferentes medios de noticias. Hagamos una pregunta sobre un hecho hipotético. Supongamos de que llegas a la presidencia del Colegio de Abogados. Estamos con una elección presidencial de diputados, perdón, de asambleístas a puertas. Si tú llegases a ser presidente, ¿estarías dispuesto a abandonar esa presidencia por optar por una candidatura de orden político? Gracias por tu pregunta. Es sumamente importante. Yo actualmente he sido designado como consejero alterno de participación ciudadana y control social, con una votación popular en las últimas elecciones. En la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, existe una prohibición para que los consejeros que hemos resultado electos nos postulemos para cualquier elección popular subsiguiente. Es decir, legalmente yo no podría participar a si alguien me ofrezca para ser candidato a presidente, a vicepresidente, a asambleísta. Me veo impedido legalmente. Pero si así no existiera ese impedimento, yo quiero mencionarles que si me he postulado para ser presidente del Colegio de Abogados del Guayas, es porque realmente quiero rescatar el honor y el prestigio que jamás debió perder el Colegio de Abogados del Guayas. Y mis acciones, por lo pronto, van a estar enfocadas a devolverle ese prestigio, con actos, con serenidad, con sobriedad, con críticas, críticas respetuosas, constructivas, ganarme esa confianza en las personas. Y cumplir el periodo. Y una vez que cumpla mi periodo, retirarme dejando un colegio de abogados decente, un colegio de abogados que sea el orgullo para que inclusive los nuevos estudiantes egresados de esta universidad que fue mi universidad en la que me gradué en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, sientan ese orgullo, ese honor de pertenecer al Colegio de Abogados del Guayas. Porque recordemos que en la actualidad ya no es una obligación. Desde el año 2008, ya con este tema de la libertad de asociación incorporada a la constitución del Ecuador, pues ya no es una obligación afiliarse al Colegio de Abogados del Guayas para poder ejercer. Y esto ocasionó problemas financieros al colegio, lo cual puede retomarse generando prestigio, generando representatividad y beneficios para sus afiliados. Fantástico. Hernán, te agradecemos mucho por habernos dispensado una parte de tu tiempo para que la gente conozca, los colegas conozcan tus propuestas en la candidatura a la presidencia del Colegio de Abogados. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Muy gentil. Hacemos una nueva pausa en mesa, análisis política de actualidad. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En nuestra página de Facebook es UCSG TV y en Twitter digite UCSG subguión TV. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad. En este tercer y último bloque conoceremos las propuestas del candidato a la presidencia del Colegio de Abogados del Guayas, doctor Ricardo Banegas. El doctor Ricardo Banegas realizó sus estudios en la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es especialista en derecho constitucional y en ciencias penales y criminología. Ha estado al frente del Colegio de Abogados en tres periodos y ha presidido la Federación de Abogados y actualmente forma parte del directorio de minoría del gremio. Bienvenido Ricardo, muy gentil por estar con nosotros. Muchas gracias. Por habernos dispensado parte de tu tiempo. Ricardo, ¿cuáles serían tus propuestas para esta nueva entrada en el Colegio de Abogados del Guayas? Ya que anteriormente tú ya cumpliste estas funciones. Tienes que conocer exactamente cuáles son las necesidades de los colegas y lo que ha ocurrido en estos diez años. Bueno, como candidato y de una manera responsable nosotros hemos publicado nuestras propuestas en este folleto que se está repartiendo a cada uno de los abogados de esta provincia y que además se ha enviado por correos electrónicos y por WhatsApp que son los mecanismos que actualmente se utilizan. Aquí se puede observar que nuestra principal preocupación va a ser siempre la defensa de la defensa. Un gremio que no defiende a sus asociados es un gremio que no existe. Durante, no estos diez años, durante los últimos diecisiete años que yo dejé de ser presidente del colegio nosotros hemos ido caminando hacia atrás porque todas las obras que nosotros construimos y que las dejamos se perdieron. Cito, el año 2000 en enero nosotros inauguramos las oficinas en los centros penitenciarios para que funcionen ahí una oficina para los abogados que iban a visitar a sus clientes que estaban detenidos. De esa manera, el abogado no era sujeto, como actualmente es, a revisiones y a manoseos que atentan a su dignidad de profesional porque cada ciudadano que está detenido tiene el derecho de ser defendido y el abogado está cumpliendo con una función que es respetable y que es digna pero a lo que nos estamos sometiendo no es digno. Durante estos diecisiete años esas oficinas se perdieron. Ahora que están en campaña, algunos candidatos dicen que ya conocen la realidad del problema y que quieren volver a ser las oficinas, pero si nosotros las dejamos ahí funcionando ¿por qué se perdieron? Nosotros, con la finalidad de que los abogados se integren a nuestro colegio, dejamos funcionando oficinas en cada cantón de la provincia del Guayas. Por eso, cuando ahora recorro Milagro, Durán, San Burandón y los demás cantones, los abogados se acuerdan que ahí estaban las oficinas funcionando porque el colegio que yo presidí era un colegio activo y que buscaba la participación y la inclusión de todos los abogados con todas sus formas de pensamiento. Eso también se perdió. Debo recordar además que el año 2000, cuando el presidente del Congreso era el doctor Hugo Quevedo, fue la última vez que se reformó la ley de la Federación de Abogados del Ecuador y ahí se incluyeron las diez categorías para los abogados que trabajaban en el sector público, gracias a lo cual ese año los abogados fuimos los profesionales mejor pagados en el país. Fue una lucha nuestra en beneficio de nuestra clase. También se perdió. Y es que los abogados necesitamos tener reglas claras. Miren, ejercemos nuestra profesión, tenemos que cobrar nuestros honorarios, muchas veces hacemos nuestro trabajo y nuestros clientes no nos pagan. Pero en la ley de Federación de Abogados que es muy antigua y que no se ha logrado reformar a pesar de que quienes la han reemplazado estuvieron muy cerca de los gobiernos y tuvieron diputados afines porque el colegio estuvo entregado a partidos políticos, no se reformó la ley. Entonces, ¿qué tenemos que conseguir? Lo que estoy diciendo, tenemos que regresar al colegio para recuperar todas las obras que los otros las han perdido y que ahora se han presentado nuevamente como candidatos para decir que ahora sí saben lo que tienen que hacer. No, ahora sí vamos nosotros a poner las oficinas de nosotros penitenciarios, a poner las oficinas en cada uno de los cantones de la provincia del Guayas porque el colegio tiene que descentralizarse y tiene que permitir la participación de todos los abogados de esta provincia. Y vamos a reformar la ley de la oficina de abogados y vamos a reformar el código orgánico de la función judicial porque es injusto que los abogados que sí ejercemos la profesión, porque como usted sabe yo soy un abogado litigante, tengamos que ser sujetos a sanciones injustas e indebidas por los jueces que si llegamos tarde nos llegan a multar hasta con 500 dólares y con juicios coactivos. Sin embargo los jueces que llegan tarde y se demoran en las sentencias nadie los multa. Pero es que si tenemos un colegio que está entregado y que no actúa con independencia y que lo que busca es el reparto o como lo ha dicho hoy día la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura que han habido candidatos al colegio de abogados que han ingresado al interior de las unidades judiciales a repartir vasitos y plumitas y a ofrecer cargos para conseguir votos, eso es lo que nosotros no queremos, es contra eso que la gran mayoría de abogados nos revelamos y por eso esa gran mayoría forman parte de este nuevo comienzo al que nosotros estamos invitando y han decidido votar por la lista 2. Es evidente de que la condición laboral del abogado, especialmente en los últimos 12 años, ha venido en desmedro y se la ha querido convertir en una profesión de segundo nivel. ¿Qué va a hacer usted precisamente para lograr recuperar ese respeto que merece la profesión y el que la ejerce? Mire, cuando yo ingresé a estudiar Derecho en esta Universidad Católica, lo hice con la esperanza de que iba a ser parte de un grupo de profesionales que eran dignos, honorables, porque ser abogado era digno y es digno y honorable, pero el momento en que nuestros dirigentes han corrompido a la institución y han dañado la imagen institucional, también han perjudicado a los abogados que ejercemos la profesión, porque entonces los jóvenes, ahora cuando van a las universidades no están pensando en que uno debe llegar en la vida a tener dinero trabajando, sino en el camino fácil, porque esos son los ejemplos negativos que hemos tenido en el colegio. ¿Y cómo se corrige eso? Con la participación de un selecto grupo de profesionales, académicos y profesionales que tienen que regresar al colegio o venir por primera vez al colegio y decir aquí estamos. Y por eso nuestra lista está integrada por decanos de facultades de Derecho, como es José Miguel García, como es José Manuel Portugal, como es el doctor Cubi y como era la doctora Alexandra Villasís, que hasta la semana pasada decana de la Facultad de Derecho de la Espíritu Santo, todos decanos, porque si la academia no vuelve al colegio y los abogados no son apoyados en ese proceso formativo que deben de tener para poder ejercer la profesión y no le hacen entender a las universidades que no se pueden seguir manteniendo maestrías o especializaciones a precios que no se pueden pagar. ¿Cómo puede ser posible que nosotros querramos actualizar nuestro conocimiento y pagar 17 mil dólares por una maestría en el Ecuador? Cuando si tomo un avión me voy a Europa y en España me valen 2 mil euros. Hay que ser un poco más coherente y por eso es que los colegios profesionales tenemos que hacer estos seminarios de actualización con a varios académicos aprovechando que las universidades tienen estudios continuos. Consecuente con lo que he dicho y coherente con mi manera de actuar, en el mes de enero trajimos nosotros al doctor Carlos Parma y en febrero trajimos al doctor Ricardo Favarotto, dos tratadistas en materia penal que vienen de la Argentina y que hicimos seminarios avalados por la Universidad del Pacífico sin ningún costo. Acabo de suprimir el seminario que era para la próxima semana porque el problema del coronavirus ha traído como consecuencia que no pueden haber reuniones para los profesionales, pero nosotros estamos conscientes de que deben haber seminarios de calidad y que las universidades tienen que bajar los costos. La única manera de cambiar la imagen institucional y darle respetabilidad a nuestro gremio es con la participación de estos profesionales que representan a la academia y con profesionales que como nosotros hemos ejercido la profesión y la hemos llenado de prestigio, porque aquí nadie puede dudar que el doctor Vanegas, Ricardo Vanegas, no es un profesional de prestigio, que ha ejercido durante 29 años nuestra profesión y que solo he dado ejemplos del bien que se tiene que hacer. Por eso es que yo participo ahora. Ricardo, viendo lo que ha ocurrido en el Colegio de Abogados y dada la cercanía de Jimmy Salazar con la doctora Pamela Martínez, son esposos, que la UNA es principal involucrada en el caso Sobornos 2012-2016, usted debe llegar, es una pregunta hipotética, en el caso de que usted llegue a la presidencia del Colegio de Abogados va a tomar alguna acción de investigación, va a realizar alguna acción que lleve a determinar si el colegio estuvo involucrado en algún hecho indebido o alguna cosa como se insinuaba. La pregunta hipotética yo se la voy a responder de una manera real. Las encuestas dicen que yo voy primero y a una gran distancia de todos los demás candidatos. No pueden haber nuevas acciones constitucionales, pueden haber retrasos en cuanto a la convocatoria, pero a mí me van diciendo el día y la hora, y ese día vamos a votar y les vamos a ganar, porque los abogados tenemos claro que es lo que queremos. Y respecto a la segunda pregunta, no entiendo cómo la señora Ministra Fiscal de la Nación, ante tanta evidencia, tanto indicio de responsabilidad penal, no ha imputado penalmente al señor presidente actual del Colegio de Abogados. Pero como yo no tengo compromisos con nadie en este directorio, sino con mi clase, tenga usted la seguridad que apenas nos estemos posesionando como presidentes del directorio, dispondremos una auditoría integral de los últimos siete años. Y si nosotros logramos descubrir en esa auditoría que hay dinero ilícito que haya ingresado a las cuentas del Colegio de Abogados, iniciaremos las acciones legales contra los responsables. Porque si queremos actuar de una manera totalmente integrada, y queremos limpiar de una posible corrupción a nuestra institución, tenemos que perseguir a los involucrados. Nosotros no vamos a tener ni perdón ni olvido. Vamos a otra hipótesis. Es posible que usted llegue a presidente del Colegio de Abogados. En el caso de que llegase y estando en la proyección de un año electoral en donde se va a designar presidente, vicepresidente, asambleístas, etcétera, ¿usted dejaría la presidencia del Colegio de Abogados para optar por una candidatura de orden político? Mire, tengo 55 años. Solamente fui miembro de la Comisión Anticorrupción en representación de los colegios profesionales el día que dejé de ser presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y fui diputado alterno al Congreso Nacional. Pero mi vida ha sido en el derecho profesional. Los políticos en mi familia son mi gemelo que usa un sombrero, Héctor, y mi hermano menor, Alejandro. Mi interés es solamente con el gremio. No he pensado en ser candidato a ninguna dignidad en ninguna elección porque no pertenezco a ningún partido político y no lo voy a hacer tampoco. Eso no me interesa a mí en las próximas elecciones. Tenga usted la plena seguridad. O sea que esa pregunta hipotética no se va a dar porque yo no tengo la voluntad de participar. Retomando una parte anterior que usted mencionó, el asunto de la preparación académica de posgrado de los abogados, ¿piensa en un momento dado que el Colegio de Abogados tome una característica académica registrada por el Senecí de alguna forma para poder generar preparación de cuarto nivel para los abogados? A ver, el colegio como tal no puede tener la capacidad de dar títulos de cuarto nivel porque nosotros somos un colegio profesional. Lo que sí podemos hacer es suscribir convenios de cooperación con las universidades legalmente reconocidas en el Ecuador para que los costos de esas maestrías se bajen, se reduzcan. Dentro de esa opción, siendo el Colegio de Abogados la entidad que más podría conocer de las necesidades de los abogados, de los agremiados, de las necesidades del foro, ¿ustedes podrían plantear ante las instituciones de educación superior las correspondientes maestrías, los correspondientes seminarios o demás opciones de estudios de cuarto nivel para que se preparen en ese sentido tal o cual maestría, tal o cual preparación o cualquier seminario especializado? Eso sí lo vamos a hacer porque durante estos 17 años ninguna de las comisiones que el Colegio de Abogados tiene funcionado, pero ahora van a haber comisiones que van a funcionar y la Comisión Académica va a tener la tarea de hacer mensualmente seminarios de carácter internacional al mismo tiempo en Guayaquil, en San Burundón, en Durán, en Milagro y en otros cantones. ¿Quién va a presidir la Comisión Académica? La Comisión Académica la está presidiendo la doctora Ruth Ronquillo que es catedrática, acuérdense que nosotros, muchas de nosotros somos catedráticos universitarios. Reconozco su calidad. Y entonces en la parte académica tenemos una preocupación y si las universidades ecuatorianas no quieren entender que no es cuestión de enriquecerse con la formación del profesional porque esa es una obligación que tienen todas las universidades de contribuir a ese proceso formativo y a la actualización profesional de los abogados, tendremos que recurrir a las universidades extranjeras porque no está bien que los profesionales hagan un tour al Piura y paguen dos mil dólares en las universidades peruanas para sacar sus títulos de máster o que tengan que coger aviones para irse al Perú y a a la ciudad de La Habana o a la Argentina a sacar sus PhDs. ¿de qué estamos hablando? O sea que aquí en el Ecuador no hay profesionales de nivel que puedan dar esas maestrías a costos más pequeños. Definitivamente esa será una labor muy muy loable y que va a tener mucho que decir dentro del foro en el caso de que usted llegue. Doctor, le agradecemos profundamente por su presencia y por habernos acompañado. Le agradezco por la entrevista y tenga la seguridad que la próxima vez que me invite ya seré presidente del colegio. en cuanto se produzcan los hechos veremos quiénes llegan y estaremos gustosos no solamente de traer a los que triunfen sino a los que no triunfan también para poder para poder hablar. En una democrática hay muchas formas de pensamiento así es pero los procesos electorales y las propuestas tienen que llevarse de una manera objetiva y tienen que hacerse una campaña de una manera totalmente dentro de los límites de lo ético y lo moral. Así es doctor agradecemos a nuestros invitados por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos como lo hacen semana a semana por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz busquen la paz practiquen cualquier acto que los lleve hacia la paz y a través de esa paz lleguen a la felicidad a la Georgia y a través de esa paz 받quen la paz